¡Suscríbete! 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 Se va Y yo quiero En el sillón De ver las noches Y vas Y yo quiero En el sillón De ver las noches Digas Tus pasos En la casa No me deja tranquila Tranquila En el sillón De ver las noches En el sillón De ver las noches De ver las noches En el sillón De ver las noches En el sillón De ver las noches De ver las noches De ver las noches Y es que no En el sillón De ver las noches 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 ¡Gracias! ¡Gracias!